Va sacando el arquero Espina. Acá va para Luis Ferrando Díaz. Ahí viene Colombia a las 5 y medio con Luis Ferrando Díaz por la derecha. La pide Cuadrado, va para el número 11. Santos borre el punto penal. Ahí viene el centro para Zapata. La pelota cruza, la corre Depol. Llegando el número 7, Argentino. Ahí va saliendo Depol. Brasil espera. Se es finalista de la Copa América 20-21. Lo Chelso. Va para Messi. Arranca Messi Depol. Lo Chelso. La pide Depol otra vez. Ahí viene para el número 7, Lo Chelso. Arriba lo busca Messi. Atención, va para Messi. Messi atrás, Lautaro. ¡Gol! 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 ¡Gol argentino! Apareció Messi de vuelta. Aparece Messi. Esta vez Lautaro no falla. Le aguantó el número 10. La pelota atrás. Y Lautaro definió contra el palo. Y Argentina pasa a ganar. Muy temprano. Argentina se pone arriba. Argentina 1. Colombia a 0. La hizo Messi. Definió Lautaro Martínez. Y bueno, lo que decíamos hoy. Dos jugadores para desnivelar. Uno en cada equipo. Y en este momento apareció Messi. Una pelota metida en profundidad entre cuatro jugadores de Colombia. Le llega solo a Lautaro para poder definir como un goleador que es. Pero cuatro jugadores quedaron por el camino de Colombia para que pudiera pasar esa pelota de Messi. Lo bueno fue juntar los volantes como se juntaron Depoli y Lo Celso. Lo Celso la mete en profundidad. Messi le gana la posición a los centrales. Sobre todo a Mina. Y bueno, manda el pase atrás. Tiene ojo en la nuca. Se dio vuelta y ya lo tenía enfrente. Bueno, y lo definió muy bien Lautaro Martínez. Sí, Lautaro Martínez. Y acá se viene para responder Colombia. Va cuadrado. Tapa el arquero, señores. Emiliano Martínez. Hay fau de Lautaro contra Muñoz. Hay tiro libre para la selección colombiana. Que va a buscar el empate para Díaz. A la marca Pesela va Díaz. Díaz al medio. ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! ¡Sí! De Díaz, señores. Apareció el número 14. No lo podía parar Montiel. No lo pudo parar Pesela. Se fue como una ráfaga. Parecía una flecha por la izquierda Díaz, señores. Definió ante la salida del arquero Martínez. Y empata ahora para la selección colombiana a los 16. ¡Sí, ahora! A los 16 minutos del segundo tiempo. La semifinal está 1 a 1. Apareció Luis Fernando Díaz. Sí, una pelota metida desde el medio de la cancha entre líneas. Montiel muy mal cerrando. Y tuvo que salir desde el fondo Pesela para tratar de parar esa jugada. No lo pudo hacer. Y definió muy bien sobre la salida del arquero al segundo palo. Se durmió la defensa argentina. Yo creo que se durmieron en tres cuartos de cancha por una jugada que quedó un jugador incluso tirado. De ahí partió el pase largo. Díaz ya lo ha demostrado. Es un jugador rápido. Muy inteligente para jugar. Definió... Se pone 1 a 1 sin merecerlo para mí todavía Colombia. Pero en el empate va a sacar ganancia porque me parece que el nerviosismo ahora es para la Argentina. Vamos a entrar en el último de los cuatro que adiciona el árbitro. La pelota la viene buscando Charano. Puede recuperar Argentina. Va Messi. Barrios. La tiene Barrios. Cardona. Cardona para Díaz. Esta vez gana Montiel. Recuperó Luis Fernando Díaz. Fabra. Ahí va Fabra. Jugando para Muñoz. La pide Cardona. Primero para Díaz. Levanta Díaz. Lo deja por el camino Montiel. Después hay foul. De Guido Rodríguez. Hay tiro libre. ¿Qué tiene que hacer Colombia? Este señor es el mejor de la cancha, ¿no? Sí, sí. Luis Díaz. Pero hay que tener en cuenta también el cambio táctico. No habían atacado por izquierda. No lo habían habilitado. Y aparte de eso, lamentablemente para Argentina hizo un cambio. Como el de Montiel que le dio todas las facilidades, ¿no? Sí, habría que ver si Molina estaba bien también. O sea, ¿por qué pasó eso? En el vestuario se ve que Molina no podía con Luis Díaz. O Molina estaba lesionado. Lo que pasó ya está. Hay tiro libre el colombiano. Pelota arriba. Sale el arquero Martínez. Señores, tiempo cumplido. Ya estamos en los 49. Esperemos si deja una más el árbitro. Nos vamos a los penales. Pita Valenzuela. Nos vamos a los penales. Solo y solito. Corrió por la izquierda. Hizo una jugada espectacular. Y puso el 1-1 en el segundo tiempo. Hay penales, Wilmar Cabrera. El partido lo llevó a eso, ¿no? O sea, buen primer tiempo argentino. Consiguió el gol. Y después manejó el partido. Colombia en el segundo tiempo fue otro. Creo que le hicieron muy bien los cambios. Díaz siguió jugando como estaba jugando. Y lo demás creo que lo hicieron los jugadores dentro de la cancha. Me parece que ensuciaron el partido en el sentido del juego. Fue mucha falta. Mucho borbollón. Es decir, no se respetaron las reglas muchas veces. En fin. Creo que se ensució el partido. Lógicamente. Ninguno de los dos quería perder. Y hubo reacciones incluso de alguna situación de partido. Como el caso de la plancha que le metieron a Messi. Que me parece que el juez tenía que haber, por lo menos, haber preguntado, ¿no? Porque son cosas que los jueces tienen que también hablar con el VAR. Lamentablemente no lo hicieron. Messi jugó lesionado todo el segundo tiempo prácticamente. Y bueno, este empate lo lleva a los penales. El VAR no. Evidentemente en esa jugada no valoró. Una posible tarjeta roja, Eduardo. Hay penales para definir quién va a jugar la final en Río el sábado con Brasil. Sí, antecedentes, ¿no? Venimos de que Ospina ha sido el héroe del partido que lo llevó a esta semifinal de Colombia. Un primer tiempo para Argentina. Que Montiel no tuvo un buen partido. Y ahora, bueno, el tema de los penales, yo creo que... Ospina tiene antecedentes. No conozco a Martínez en cuanto a la posibilidad de atajar a algún penal, ¿no? Sí, además, no sé cuánto puede pesar en este momento, pero Ospina tiene 111 partidos con la selección. Martínez está jugando, mejor dicho, su sexto partido con la selección argentina. Sí, bueno, pero ataja en un medio que es difícil no atajar también. Sí, sí, ataja en Inglaterra. Ataja en Inglaterra. Se ganó el puesto de titular prácticamente en esta copa. Después, los ejecutantes son los que manejan dónde tirarlo. Esa es una elección que normalmente tienen los jugadores y que el arquero piensa al revés, ¿no? Generalmente el arquero piensa dónde me puedo tirar. Y si conociera a los tiradores, lógicamente uno puede pensar que le puede invocar en el palo que va a ir. Por lo que dicen las estadísticas, y además te agrego, por lo que viene pasando en los últimos tiempos, estoy seguro que Ospina y Messi lo que quieren elegir es quién patea primero. Eligió Ospina, eligió patea primero. El otro día empezó Zapata la serie de penales. Zapata hoy no está. De los que tiraron el otro día está los dos centrales y... Y está Borja. Y Borja. El que no está es Zapata. Los dos centrales y Borja. Y el que arranca es cuadrado, señores. Es cuadrado, exacto. Va a arrancar cuadrado la tanda de penales. Se define el próximo finalista. Penales. Ahí va Emiliano Martínez hacia el arco. Bruno, 1'95. Bruno, la estadística es el que tira primero. Sí. 1'95. Para el arquero de Argentina. Es largo, ¿eh? Hay que ubicarla bien. Ahí está cuadrado. Va a llegar para rematar el número 11. Atención que pita el árbitro. Va cuadrado. Llega cuadrado. Se tiró muy bien, Martínez. Pero la tiró mucho mejor cuadrado. Sí. La verdad, la tiró fuerte al palo derecho. Generalmente es el tiro que cuando uno va fuerte le pega hacia la derecha. Se tiró muy bien Martínez. Pero a veces, como dijo Eduardo el otro día también, a veces la pelota también es inatajable. Sí, sobre todas las cosas hay que siempre tener la relación velocidad con la distancia de los 11 pasos, ¿no? Cuando le pega fuerte y muy cerca del paro es prácticamente imposible llegarlo. Con atención que va Messi, señores. Que hoy en la pelota quieta no estuvo fino. Ahí va Messi. Ospina en el arco. Va a llegar Messi. Va Messi. Perdo a media altura. Ahí está Sánchez. Va a llegar Sánchez. Martínez en el arco. Va el zaguero. Sánchez. Martínez. Buscó otra vez el palo izquierdo bien abajo esta vez. Se tiró bien Martínez. Se queda con el penal el arquero argentino. Esta vez fue rastrero. No fue tan profundo como arriba, como fue el otro día contra Uruguay. Y bueno, se lo atajó el arquero. Se tiró muy bien Eduardo, ¿eh? Sí, muy bien. Aparte, una pelota muy abajo. Y voló muy bien. Lo que decíamos, no tengo antecedentes de Martínez, pero la verdad que en esta pelota esquinada, muy bien. Ahí va Depol. Depol para poner a ganar a Argentina. Va Depol. Arriba. Arriba, señores. Están empatados. Erró Colombia. Tiró Sánchez. Se atajó el arquero Martínez. Tiró Depol por arriba. Están uno a uno. Sin palabras. Porque pasó lejos, por encima del travesaño y lógicamente perdió la chance de pasar adelante, ¿no? Cuando te dan esa facilidad de que el equipo que tira primero erra el penal, lógicamente... Pico Martínez. Mirá cómo te lo atajo. Polo Martínez. Le ganó verbalmente. Le ganó el duelo psicológico. Y se quedó con el penal. Espectacular el arquero y la volada del argentino. Otra vez. Yo creo que hay dos trabajos, ¿no? Es decir, algo que no nos gustó el otro día fue la forma... La verdad... Es poco profesionalismo, ¿no? Es poco profesional y poco respeto por el compañero. Porque, en definitiva, somos todos futbolistas. Y esa bronca se ve que venía ya hablada del vestuario en Argentina, ¿no? Va Paredes. Le dijo, te gusta farandulear. Le va a pegar Paredes, señores. Puede sacar ventaja, pero lo tiene que hacer. Va a llegar el número cinco en el Arco Espina. Va Paredes. Atención, Paredes. Gol. El argentino. Lo grita Paredes. Lo grita Messi. Ahora gana Argentina. Dos a uno. Tres penales para cada lado. Sí, bien. Seguro. Fuerte. Normalmente como... El árbitro venezolano. Atención que va Borja. Derecha el arquero el otro día. Martínez atajó dos. Va Borja. El colombiano, señores. Lo hizo Borja. Empata la serie, pero con un penal más para la selección cafetera. Toma todo un pelotazo, ¿no? Sí, aseguró la de siempre, ¿no? Al medio y de arriba. Ya está. Había agarrado viento en la camiseta Martínez. Lo quiso conversar a Borja. Va por el cuarto penal argentina. Si lo hace Lautaro Martínez. Mantiene la diferencia de uno. Lautaro hizo el gol para Argentina. Ahí está el del Inter. Creo que también fuerte. No se conocen de Italia. Le va a pegar Lautaro. Atención. Va a llegar el número 22. En el arco está Espina. Va el Lautaro Martínez. Va Martínez. Gol. El argentino. Qué bien que le pegó Lautaro. Señores, obligado a anotar la selección colombiana. Se ataja Martínez. O en el caso que erre la selección cafetera. Argentina. Argentina estará en la final de la Copa América. Bien de un jugador con temple. Arriba otra vez como dijimos hoy, Wilmar. Sí. Imposible llegar al arquero. Asegurando. Se quedó con el último de Cardona. Se había quedado con el penal de Gervina. La había atajado el penal al zaguero Sánchez. Argentina. Por penales. Le gana Colombia. 3 a 2 después de empatar 1 a 1 en los noventas. Y habrá final entre Argentina y Brasil el próximo sábado a las 9 de la noche en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Mira. Muy buena visión del arquero, ¿no? Porque atajó los tres y como que si supiera que iban ahí los tres, en realidad atajó los tres en ese palo. Como que no se dieron cuenta, o si se dieron cuenta, o si no se dieron cuenta, Martínez me parece que eligió bien siempre, ¿no? Yo creo que decíamos antes de los penales que Ospina tenía antecedentes. Bruno nos decía de los 111 partidos internacionales que tenía. Yo creo que esto en una semifinal y donde Argentina se jugaba tanto, demostró Martínez que me parece que hay arquero para rato en Argentina, ¿no?